Explicaron importantes esfuerzos por renovar las instalaciones hospitalarias, equipos, personal médico de la Red Nacional de Hospitales Públicos. La pandemia nos exigió repensar la manera de entender y de ejercer la salud pública. En El Salvador, iniciamos los esfuerzos de innovación frente a la pandemia, incluso antes de tener el primer caso confirmado del virus en el país. En este conclave que se programó desde noviembre pasado participaron 16 jefes de Estado, entre ellos el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, el presidente de Portugal, Marcelo de Sousa y el presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey. Ulloa intervino en la cumbre en representación del presidente Nayib Bukele.